Hola chicas buenos días en este martes lluvioso vamos a hacer esta deliciosa receta de salsa macha con chile morita vamos a usar un puño de chile de árbol medio puño de chile morita ese es el morita así como se los estoy mostrando vamos a necesitar una cabeza chica de ajo de dientes de ajo y media taza de ajonjolí tostado vamos a ocupar sal al gusto y una taza o taza y media de aceite del que usted gusten de oliva de del canola del que gusten un sartén para freír y para tostar así como pueden ver esos son los ingredientes chicas que vamos a necesitar y comenzamos aquí tostamos la ajonjolí por unos dos minutos y lo ponemos en la licuadora ahora sí vamos a agregar el aceite para empezar a freír los demás ingredientes lo único que va tostado es la ajonjolí chicas vamos a agregar el aceite y lo vamos a dejar calentar tantito para empezar a freír los demás ingredientes miren es una cabeza chica de ajo la vamos a freír hasta que queden un poco cafecitos así como les muestro ahí y esos son los chiles también que vamos a agregar voy a freír otra cosa ahorita les muestro qué es lo que voy a freír estaba un poco frío todavía el aceite ahí pero aquí ya se están friendo miren como pueden ver y los vamos a empezar a agregar a la licuadora le da un sabor espectacular chicas además a esta salsa sal sabe como un sabor ahumado es muy diferente a la salsa macha de puro chile de árbol yo aquí hago las dos hago la salsa macha de chile de árbol y hago la salsa macha de chile árbol con morita también porque pues hay diferentes gustos en la familia verdad por eso es que hago eso aquí voy a freír estas tortillas chicas como pueden ver porque voy a hacer unos totopos para la presentación de esta salsa y pues se me ocurrió dorarlas para hacer la probadera ya saben que es lo que más me gusta entonces por eso freí esos totopos verdad miren ahí ya están y pues vamos ahora a empezar a freír los chiles para esta deliciosa salsa los separe primero freí los de árbol y ya luego voy a freír los moritas aquí les voy a mostrar cómo van cambiando de color y que no se les quemen chicas porque se amarga la salsa miren ahí van cambiando a color anaranjado y el aceite pues va quedando coloradito y ahí ya terminamos como ven no quedaron quemados ni nada porque si los dejan quemados sabe mala se amarga la salsa ahí se me habían revuelto los chiles y los estaba sacando y eso ya los vamos a reservar para la presentación del platillo de la salsa cuando levantas el sartén para echarlo a la licuadora baja la temperatura del sartén por eso es que puedes echarlos y tardar un poquito ya están vamos a dejar enfriar el aceite no lo podemos echar directamente sirviendo a la licuadora porque la licuadora tiene un empaque y ese empaque se achicharra con él con el aceite hirviendo entonces cinco minutos lo vamos a dejar ahí a un lado para que se enfríe vamos a agregar sal al gusto ponemos el plato para hacerla para hacer la presentación ya está frío el aceite ya lo podemos ir agregando ahora sí sin miedo de que se vaya a quemar el empaque de la licuadora ni nada verdad porque todo lo de abajo es plástico entonces pues no se puede poner hirviendo el aceite esas semillas quemadas pues no se agregan porque amargarían la salsa entonces ya pasamos a licuar le puse una taza de aceite pero si ocupaba como una y media pero no me gusta mucho la salsa más que quede cubierta de mucho aceite me gusta más también usar la pastilla cuando hago la la de puro chile de árbol es así le pongo más aceite porque a mi hija le gusta usar más el aceite pero a mí en esta salsa no 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 me gustó muy aceitosa así estuvo perfecta para mí está tersa no está ahogada en aceite es una textura más tersa ahumada muy deliciosa espero les guste ahora voy a probar miren ahí se ve que está bien tersa la la textura de la salsa no no está no tiene demasiado aceite y eso fue lo que me encantó si ustedes quieren ponerle una taza y media de aceite porque les guste más aceitosa pues le pueden poner una taza y media de aceite yo solamente le puse una ahora vamos a probar es un sabor chicas delicioso y para echarlo en albóndigas en caldo de res sin nombre le da un sabor tan delicioso espero que de verdad se animen a hacerla es van a decir es una simple salsa pues sí pero está deliciosa sin tantos ingredientes sin tanta chimichanga espero les haya gustado esta receta chicas miren qué deliciosa se ve ahí le hice acercamiento espero que si les haya gustado miren me volví a echar otro otro pedazo de totopo espero les guste y nos vemos chicas en un próximo vídeo adiós